Rápidamente vayamos al desarrollo de las noticias en vivo. Recibimos a nuestra compañera Fernanda Chamorro, que está trabajando desde la cumbre del Mercosur. Fernanda, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Amalia? El saludo para Juan, para todos los televidentes. Hoy arranca la cumbre del Mercosur en su edición número 60, con una particularidad que después de dos años de pandemia, reactiva nuevamente este tipo de reuniones de manera presencial, luego de que en los últimos meses se estuvieran realizando a través de la plataforma virtual debido a todo lo que pasó. Importantes temas que se van a estar tratando, esperan también que se den anuncios importantes, todo lo que tiene que ver también con el ámbito comercial de los estados que forman parte del Mercosur y aquellos que están de manera asociada o que están en proceso de adhesión también al mercado común del sur. El día de hoy iniciamos con una agenda de actividades bastante cargada porque desde las 8.30 se están reuniendo ministros de Economía y presidentes de bancos centrales, todo esto con la presidencia actualmente del ministro de Hacienda de nuestro país, Llamosas. Él está presidiendo un poco esta reunión. Después, a las 10 de la mañana, se tiene prevista una reunión ordinaria del Consejo de los Estados Parte del Mercosur y para las 14 horas ya en horas de la tarde, la reunión del Consejo con los estados parte, pero a ellos se adherirán también aquellos estados y países asociados. Varios presidentes que ya han confirmado su presencia, pero sin duda sobre el cual más se estuvo especulando en las últimas horas y los últimos días fue sobre el presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Él había negado primeramente su asistencia, dijo que no iba a participar, que no iba a arribar al Paraguay. Después, hace unos días, dijo que conversó con el presidente Mario Abdo. Aparentemente, nuestro presidente de aquí del Paraguay fue quien realizó insistentes llamadas, conversaciones. Jair Bolsonaro volvió a confirmar presencia, después volvió a decir que no. Y el día de hoy, nuevamente nace la posibilidad de que el presidente Jair Bolsonaro estaría llegando. El día de hoy, aparentemente, esto todavía es una información a confirmar para participar mañana de la reunión más importante, que es la de los jefes de Estado, que van a estar presentes, no todos ellos, con algunas ausencias. Por ejemplo, no va a estar el presidente chileno, va a estar enviando solamente a su canciller, Antonia Urrejola. Pero quienes sí confirmaron presencia fueron Alberto Fernández de Argentina, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, Luis Arce de Bolivia, aparentemente también estaría arribando o, en todo caso, enviaría a un canciller. Y por parte de los estados asociados, Marta Lucía Ramírez, vicepresidente de Colombia, e Irfan Ali, jefe de Estado de Guyana Francesa, que también va a estar arribando a nuestro país para lo que va a ser el día de mañana la reunión clave. El día clave, mañana, porque cerca de las 10 de la mañana iniciará esa reunión con los presidentes que forman parte, en este caso, del Mercosur como estados parte o estados asociados. Pero antes de eso también se tendrán reuniones del ProSur, en donde allí se pretende hablar y dar informes acerca de luchas contra el crimen organizado y otros temas bastante importantes. Entonces, acuerdos comerciales, por sobre todo, son los que podrían llegar a salir o anunciarse después de estos dos días de cumbre del Mercosur, Amalia Juan. Bien, Fernanda, gracias por todos estos detalles. Muy atentos a lo que vaya surgiendo desde ahí, completo como siempre. Gracias. Hasta luego. Gracias.